Alemania está desesperada y en pánico financiero. Con la crisis del Deutsche Bank, la potencia europea provoca una nueva conmoción porque se desploma un 8,53% en bolsa, mientras que sus seguros de impago escalan a máximos históricos. Sin dudas para Olaf Scholz y todos los alemanes, este es el golpe más contundente recibido por la economía teutona. Y es que se trata de un nuevo capítulo de la crisis bancaria que acecha a las principales entidades de todo el mundo tras la quiebra del Silicon Valley Bank. ¿Qué harán ahora los alemanes? ¿Cómo afrontarán esta nueva crisis? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Alemania está sin salida. Ya casi no le quedan alternativas a Olaf Scholz después de que cada uno de los bancos más potentes del planeta y quien aseguraba la economía nacional haya declarado su quiebra y una caída precipitante en la bolsa. Resulta que luego de caer en la mañana en un 14,16% en la bolsa de Frankfurt, se produjo un máximo histórico en el impago de impuestos y seguros que ubican al país en una situación muy convulsa y sin respuestas sugerentes. Tal es así que el desplome de la acción del Deutsche Bank borra todos los planes del gobierno alemán de amortizar una deuda subordinada al 24 de mayo, antes de su vencimiento en el 2028. Por ende, tendrán que buscar una alternativa emergente para poder liquidar 1.500 millones de dólares antes de lo previsto. Al mismo tiempo, dijeron desde Deutsche Bank, Contamos con todas las aprobaciones reglamentarias requeridas y alertaron que seguirán la decisión de afrontar los inconvenientes bancarios aun cuando no existe un hondo impacto en el sector. No obstante, reconocieron que la entidad financiera entró en números rojos tras conocerse el desmoramiento en la bolsa de Frankfurt. Los títulos del banco alemán se desplomaron más de un 12% hasta el entorno de los 8,5 euros por acción, el valor más bajo desde octubre del 2022. De hecho, al interior del banco, algunas fuentes revelan que la caída se debe a una operación puntual sobre opciones que, debido al estado del mercado, se ha disparado empujando el riesgo de quiebra. La verdad es que toda Alemania está en estado de alerta roja. También el desplome bancario tuvo su incidencia directa en otras entidades foráneas y nacionales. Ese es el caso de las caídas de bancos españoles, así como el IBEX 35, que abatía un 2,10% al cierre del día, mientras que el DAX tuvo un valor en contra cerca del 1,7%. La verdad es que lo impensable ocurrió en las últimas horas. Según JP Morgan, el Deutsche Bank y su deuda subordinada es una de las posibles víctimas del caos financiero que desataron varias entidades monetarias. Alemania en alerta a partir de la caída de uno de sus gigantes bancarios, que no solo sorprendió a la ex canciller Angela Merkel y al actual premier Olaf Scholz, sino al mundo empresarial teutón, que ha visto mover su dinero con pérdidas a partir de los impagos del Credit Default Squab. Por ese motivo, la gerencia del banco culpa no solo al Silicon Valley Bank, sino a la crisis de Credit Suisse, pues reconoce que se precipitaron al querer canjear sus bonos subordinados de tasa fija a fija de nivel 2 por valor de 1.500 millones de euros con vencimiento en el 2028. Estas decisiones han puesto pata para arriba a los alemanes y sus propios negocios. Se trata de que los seguros sobre impagos del Deutsche Bank, subordinados a cinco años, se disparaban más de 70 puntos básicos, hasta superar por momentos los 500 puntos. Lo cierto es que no es la primera vez que Deutsche Bank pone en riesgo no solo al país, sino a la región europea. Resulta que en el 2019 registró una pérdida neta atribuible a 5.718 millones de euros, cifra negativa e inevitable, pues al decir de la entidad, la culpa fue del coste de su plan de ajuste. Por tanto, desde esa fecha, el banco alemán baja sus resultados y provoca alertas de caídas cada vez que se tambalean los cimientos del sistema financiero. De esta forma, Alemania ha entrado en una etapa donde las dudas de confiabilidad económica se extrapolan y hasta los propios empresarios ejercen presión por una posible migración bancaria. ¿Hasta dónde han de ir que le genere seguridad? La verdad es que después de que el panorama financiero mundial se complicó a partir de la crisis, la solicitud de liquidez a la Fed de la deuda de 2008 por parte de los bancos de Washington y su impacto en las demás sucursales, Deutsche Bank se la ha visto en muy difícil perspectiva de crecimiento. Tal es así que la caída de Deutsche Bank arrastra al resto de la banca europea. Hablamos de su incidencia en España, pero hay que valorar y evaluar que los títulos del Commerce Bank, que lograron ceder al final de la jornada en 5.45% después de haber situado por la mañana en 9,31% negativo. Siguiendo con las consecuencias directas provocadas por el Deutsche Bank, con el país ibérico, Bank Inter ha encabezado las caídas con un descenso del 5,38%, seguido de BBVA, Banco Sabadell, Unicaja y Santander. Todos generaron el décimo peor valor del IBEX en las últimas horas. Deutsche Bank cae precipitadamente en la bolsa de Frankfurt y pone a correr a toda Europa. No es solo Alemania la nación más perjudicada ni los empresarios teutones. Por el contrario, después de la potencia neoliberal y de España, se sitúan caídas de entidades suizas, francesas e italianas en las bolsas de Zurich, París y hasta Wall Street. Al parecer, ya le ha llegado la hora a las grandes potencias neoliberales de recibir en carne propia el efecto de sus políticas nefastas y neoliberales. Y aunque la soga revienta por el lado más débil, todas las entidades financieras de las potencias europeas aliadas de Washington se resisten a creer en la quiebra. Pero, ¿cómo se traducirá esa realidad de crisis? La verdad es que el hundimiento de las acciones del alemán Deutsche Bank reactivó las preocupaciones sobre el sector bancario y el miedo a una posible recesión. La situación actual es amenazante. Así lo difundió en un comunicado el Instituto Alemán de Economía en el mismo momento que se producía el desplome del Deutsche Bank, al tiempo que aclaró que el contexto es diferente a lo vivido por la crisis del 2008 y que las condiciones actuales son muy distintas a las de entonces. De esta forma, se describe un complejo contexto para Olaf Scholz. Las turbulencias del sector obligan al gobierno y al propio instituto a la búsqueda de instrumentos precisos para actuar ante un estallido de la burbuja inmobiliaria y para que los bancos dispongan de un volumen de capital propio que no tenían hace 15 años. Alemania vive por estos días un estado de crisis. Se han pertrechado mucho tiempo de opciones para proteger su economía. Sin embargo, el Deutsche Bank vino a vulnerar todas esas estrategias de contingencia financiera. La crisis creada se produce en momentos de una fuerte inflación con sucesivas subidas que los bancos han generado para frenar la desvalorización. Sin dudas, Alemania tiene un gran reto, pues el exceso de los tipos de interés se han producido demasiado tarde y así no lograrán salir de la crisis en que los ha metido el Deutsche Bank. Un gigante financiero que cayó en la bolsa de Frankfurt por más de 11% y ahora le cuesta levantarse. De hecho, ha complicado a toda Europa. ¿Podrá salir de la crisis? Esta vez está por ver qué estrategias emplean, aunque los directivos bancarios alemanes no se ven preocupados. Esta es una señal para el conjunto del sector mundial que puede perder la confianza de los inversores en los institutos. Scholz trató de tapar el hecho en la cumbre que los líderes europeos concluyeron en Bruselas, pero no lo logró del todo. Quieran muchas dudas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande